¡Qué orgullo celebrar 75 años con nuestros buenos vecinos! Ven a la Caja Social, abre tu cuenta, aumenta tu saldo, y participa cada trimestre hasta con 120 números en el sorteo de cuotas iniciales para vivienda y carros último modelo. ¡Sorteo 75 años! ¡Caja Social de ahorro! ¡75 años sirviendo a la comunidad como buenos vecinos!